Se fue un amor querido que me hace falta Y en estos días pienso cuándo vendrá Dime si fue que ya tú me cambiaste Pienso que si no vuelves te iré a buscar Dime si fue que ya tú me cambiaste Pienso que si no vuelves te iré a buscar Me hace falta tu amor y tus miradas Solo escucho tu voz en mi pasión Yo no tengo la culpa que te ame tanto Porque cuando uno quiere busca su amor Yo no tengo la culpa que te ame tanto Porque cuando uno quiere busca su amor Se fue un amor querido que me hace falta Y en estos días pienso cuándo vendrá Dime si fue que ya tú me cambiaste Pienso que si no vuelves te iré a buscar Dime si fue que ya tú me cambiaste Pienso que si no vuelves te iré a buscar Pienso que si no vuelves te iré a buscar